Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a Battlefield 4 Resort de Hainan SRR61 En las manos, gran rifle de rifle, gran rifle de rifle, gran rifle de francotirador, un buen arma Lo que pasa es que empezamos, empiezo bastante mal la partida, os lo vais a ver, me van a meter un porrón de veces Yo pensaba que esto ya no se va a subir Pero continúo grabando, no sé por si alguna cosa me salía Y ahora veréis que sí que hay alguna cosa interesante en este gameplay de Resort de Hainan con el SRR61 Y bueno, pues nada, 8 de vida, o sea... Aquí hay una nueva opción, 93 puntos de daño Me revienta esas cosas, macho, me revienta Bueno, vamos a poner las escopetillas Escopetillas Las escopetillas, ya llegaremos a las escopetillas, ya veremos a ver que tal funcionan todas las escopetas Porque algunas sí que puede ser un tuño y otras no No sé si dentro de... de esta categoría podríamos poner... de 4... de 4... no, vamos, bueno... Así creo una rampa nueva... No sé si meter dentro de esta categoría el rifle corto de secundaria... podría meterlo... o sea, estás tomando la secundaria pero no sé, siendo... de muelle, o sea... de muelle... Ahora la hostia, no, no, hasta ahora no lo he visto... pensaba que era compañero el de la E.K. Pensaba que era compañero, sinceramente Y nada, me ha dado descongerido, sí, me ha matado bien Pero bueno, es lo que tiene... Estar... bastante mala leche, pero bueno, eso fue cuando lo grabé Hoy por hoy, no estoy de mala leche, estoy bastante contento Tengo ganas... no, lo siguiente... fallando tiros, ¿cómo no? ¡Dios! Le silban la oreja, macho, el colega Pero nada, recarga... Anda, que... No, no parece nada por ahí Hay que buscar bien las puertas de este mapa para los agotadores, no es muy bueno No sé que te pongas, eh, en esto o yo En esa zona No, me ha pegado Sí, me ha pegado Vamos a bordear Esta es otra clave, bordear Yo siempre bordeo, no sé por qué, pero siempre bordeo Con arma corta, arma larga, siempre bordeo Para pillar por la espalda, porque me gusta... Digamos, hacer la baja fácil Y no te da la casa Necesitamos la primera baja No, mi primera baja Me mata el de... La... Diez, mi de la once Es mal de mí Y un... Qué asco de gameplay O sea, llevamos... Dos minutos, casi tres Y no me sale nada con el rifle de francotirador No he matado a nadie No... No he matado a nadie con la pistola tampoco O sea, vaya mierda de gameplay que va a estar teniendo Por el momento A mí me luego me gustó, porque algo me suspendí de las bazas que había hecho O sea, por lo menos... Es un marcador... Es curioso, ¿vale? Es bastante curioso A ver... Nada Otro con el arco Como no gusta la gente el arco, macho Desde que han descubierto que es gratuito Pues toda la gente lo lleva A... Toma poco Que no Me encanta siempre vendrarte la pared Vamos a usar la pistola Por si acaso Nos encontramos alguien en distancia corta Tiremos una dama por ahí Creo que hubiese un tío Vamos a entrar a saco Bueno, vamos a entrar a saco con la pistola Y si pasa algo, nos pasó Pero vamos a entrar a saco Vale No hay nadie Hay que estar apareciendo en el otro lado No Mierda Menudo pájaro estás hecho, colega Menudo pájaro estás hecho Cañón normal Amplificación Coyote El angular Tomado en el suelo En la esquina Ahí Pues genial, chicos Genial No No quería el bipo de macho No quería el bipo de abra Por nada Vale, ya sé dónde está Chaval, la has cagado bastante La has cagado bastante Porque como te pillas Te vas a cagar Te vas a cagar bastante Como te pillas Toma La llevas en la espalda Buen tiro Estaba ya tocado el buen hombre Así que nada Eliminamos Vale, eliminado con la P226 Metemos cerrojo Al SRR61 Vamos a ir por la parte de abajo Que ya tenemos Hemos visto Uy, la parte de abajo Vamos a ir por la parte derecha A subir a esta zona del mapa A ver si le pillamos Sí que está Sí que estás A la cabeza Que no te enteras Contreras No vas a enterar el pájaro Menos mal Así que nada Un poquito de C4 En la pared esa de ahí Que siempre viene bien Espérate que creo que he visto un tío Que acaba de matar un compañero Una granadita A ver si toca la chicha Vale Acabo de poner esto Pues toma un C4 ¡Patro! Que colega macho Menudo tío Que grande Macho Vale, eliminado Estamos en situación tensa Porque estamos en su respawn Vale C4 Para las penas No hay nada Pues nada Rifle francotirador P226 otra vez Hacia abajo Hacemos la 314 ¿Estará el tío? Este se ha vuelto a meter ahí Eh, eso es un pavo Eso es un pájaro No, él ha acompañado Él ha acompañado No, no está No está Menos mal Vamos a ir a ver Otro respawn Nada Nada por lo que parece Vamos desde aquí Fallamos ¡Puma el melón, chaval! ¡Qué bueno! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, pirojo! ¡Que te cojo! ¡Madre mía! Otro tío disparo a la cabeza ¡Qué grande! No, creo que te vuelvas a poner ahí Venga, hombre Y si no me estaba mirando Eso es imposible Eso es imposible Tío, no me estaba mirando Cómo me puede matar Pero bueno El colega se vuelve a poner ahí otra vez Así que Habría que ponerse la encarabina Esa seguramente me la ponga en apoyo Para recoger más munición Vale, compañero Te veo Tranquilo Vamos a comer, chaval Ahí estamos La P226 Eliminación múltiple Vamos, ya que granada Más buena, ¿no? ¡Oh, no! ¡Que si la pistola! ¡Ha si la pistola! ¡Madre mía! La P226 Como reventando aquí A Tokiski A Tokiski Nada Pistola, pistola Rifle Profeamos Vamos a llegar un poco más al asalto La cabecita de ese hombre Vale, te he visto Compañero ¿Qué te pensabas? Que yo no sé Que te vas a volver a poner ahí Jodido ¡Madre mía! ¡Qué tiraco con el SR! Con el SR ¡Qué pepino de arma, tío! ¡Ah! Me estoy viniendo arriba Sí, hombre Y no te he dado, ¿no? Y otra que no te doy Venga, chaval A tu casa Sin munición Está viniendo todo el equipo enemigo Por esta zona Así que la puedo liar muy seria Muy parda porque me van a matar O sea, eso tenerlo claro Me van a matar Me cago en ti Salta, hombre Salta Eh, compañero Compañero, ¿qué pasa? Toma Hombre Te disparo a la cabeza, chaval Disparito a la cabeza Eh, eh ¿Habéis visto un tío? Ahora acabo de ver un tío Espera, espera, espera La mira Akog De cuatro aumentos Vale Eliminación de patrulla Toma, un C4 por ahí Por si acaso Bueno, lo que es bueno Es que he despejado la pared Entonces Me puedo hinchar aquí Pero lo que pasa es que no me gusta Porque estoy quedándome aquí parado Cerrojo A ver si viene alguno más Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente? Que me quiero ir de aquí Que ahora tengo distancia larga ¡Ah! Un minuto fallo No pasa nada Fuera Eh, eh Que me dan, me dan, me dan, me dan Me han dado Me han dado médico Necesito un médico, por Dios Necesito un médico Tómate, tómate Tengo una ratilla ¿Dónde está? Porque se ha sacado así el bipo De repente Toma, le he eliminado En toda la costilla Ah, duro de snipers ¡Guau! Si le iba a enganchar, macho 17 puntos de vida Le había dejado más tocado Que otra cosa Un soplo Un soplillo y estaba muerto Madre mía ¿Cómo me había pasado? Ese momento en esa zona Ha sido crucial Vamos a pegar tiros rápidos Ya vamos a ir a ver si Que hay alguno ¿Dónde está el pájaro? Uy, que es de rojo Pues nada Pues recargamos Metemos Esa bala De altísimo calibre El M200 Chita También conocido como M200 Chita Intervención En Call of Duty Warfare 2 Creo que se llamaba Yo no tengo ese Call of Duty Entonces no puedo decirlo Y a este hombre Y en cuanto he leído No sé Yo creo que La partida acaba con un buen nivel La verdad Con una buena esta Pero ya empezamos con las escopetas Y de acuerdo A ver Me pasen a la partida Cristal fuera Y se acaba la partida 89 a 100 Hemos perdido Pero Me he divertido Sobre todo Que es lo importante Divertirse Entonces yo me he divertido Jugando esta partida Mucho Y espero que vosotros También os hayáis divertido Con la partida Y por la mañana Por la tarde Tendréis Black Ops 3 Un saludo desde aquí Espero que os haya gustado el vídeo Dale un me gusta Un favoritos Comentad el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y el resto de los vídeos os molan Y nada Un 26 Nos vemos Mañana Hasta luego Adiós